suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos Villarreal 3 Barcelona 4 una locura de partido por cierto victoria muy importante vamos a por ello pues bien el partido empezó con el Barcelona presionando al Villarreal luego el Villarreal en un contragolpe pues marca a Sorlott pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego después llegó otra contra peligrosa del Villarreal que Baena mandó ligeramente fuera de la portería y otra vez más otro jugador del Villarreal disparo de Sorlott que Ter Stegen salvó con los pies y después vino otra genialidad de la Min Jamal que por cierto hoy fue el MVP del partido vaya pedazo de jugador tenemos amigos culés en mi opinión ya es uno de los mejores jugadores de la liga sin duda dentro de poco va a ser uno de los mejores jugadores del mundo asistencia de lujo del canterano para Gabi que no perdona y marca de cabeza adelantando al Barça segundos después vino otro jugador asociativo del Barça y golazo de Frinky de Jong marcando el segundo del equipo el Barça siguió dominando el partido y teniendo algunas ocasiones falladas por Lewandowski por cierto referente a Lewandowski no lo veo para nada en forma en mi opinión tiene que jugar ya en su lugar Ferran Torres porque se ve que el polaco no está en su mejor momento y aquí pues el Barcelona no tiene que jugar los jugadores por nombre sino tiene que jugar el que está en mejor forma y en mi opinión claramente Ferran está mejor que él después vino una gran jugada de Pedraza que disparó y Ter Stegen sacó la pelota con los pies inmediatamente vino el gol de Foiz cabezazo del lateral argentino que recortó distancias tras un saque de esquina y otra ocasión clara del Villarreal tiro de Gerard Moreno que fue también uno de los mejores jugadores del partido delantero del Villarreal pedazo de jugador que desvió la defensa por cierto el partido de Marcos Alonso en mi opinión pues ha sido bastante flojo el partido se igualó bastante pero después vino un genial contragolpe del Villarreal en este caso y Solot marca el empate a dos tras una jugada polémica de VAR la verdad es que la imagen del VAR no fue muy clara han dado validez al gol pero en ningún momento se ve claramente que el jugador del Villarreal está en posición legal ahí lo dejo luego el MVP del partido la ninja mal tuvo una gran ocasión jugador del canterano que disparó y desvió el defensa del Villarreal y así terminó una primera parte muy entretenida en la segunda mitad entró Eric García por Christensen y el Barcelona empezó apretando arriba al Villarreal tuvo algunas ocasiones pero luego jugador de Pedraza que fue también uno de los mejores jugadores del encuentro el lateral izquierdo del Villarreal al contragolpe y golazo de Baena después vino un latigazo de la ninja mal que se fue al palo y otra ocasión de Lewandowski que desvió el portero del Villarreal después entró Ferran Torres que para mí fue una de las claves de esta victoria de hoy la entrada del valenciano que como sabemos no tardó en marcar el empate a tres y de eso es vino otra genialidad de la ninja mal el MVP del partido que pedazo de jugador tenemos señores jugador del canterano que disparó al palo y Lewandowski aprovechó el rechace del portero marcando el 4 a 3 el partido siguió con toma y daca con ocasiones para los dos equipos y el Barça pues falló algunas ocasiones clarísimas una de ellas pues de Ansu Fati y otra también de Robert Lewandowski que los dos pues no han estado bastante acertados pues bien el partido ha sido una locura vaya partidazo hemos visto hoy yo de verdad yo prefiero aquí que se tienen mil veces que abordarás prefiero un entrenador así aunque está recibiendo muchas críticas incluso en mi opinión injustas en Vía Real también cuando estaba en el Barcelona como entrenador culpándolo a veces de la derrota por 8 goles a 2 contra el Bayern que en mi opinión fue el menos responsable de esa derrota sino otros prefiero mil veces a Setién que por ejemplo a Bordalás el antifútbol poniendo dos líneas de 5 yo quiero a más Kike Setiéns en la liga no pasa absolutamente nada perder ofreciendo espectáculo porque hoy ha podido ganar perfectamente también el Vía Real no tenemos que que olvidarnos de eso porque hoy el Vía Real teniendo acierto arriba hubieran ganado el partido también o sea que aunque el Barça que hemos ganado por 4 goles por 3 goles a 4 también el Vía Real podría haber ganado este partido luego vamos a tocar el tema de la autocrítica pero hablando de este tema yo obviamente prefiero a Kike Setién prefiero el espectáculo yo sabía que el partido iba a ser de muchos goles como ha sido hoy es que lo sabía perfectamente porque conozco perfectamente a Kike Setién tiene filosofía Barça y juega abierto que a veces juega al contragolpe nunca se cierra con dos líneas de 5 como Bordalás por ejemplo y tenemos que valorarlo muchísimo entrenadores así como Kike Setién hay que valorarlos muchísimo referente al Barça pues habéis visto el partido lo ha solucionado un chaval de 16 años ha tirado del carro un chaval de 16 años recién cumplidos y eso tampoco tiene que ser así hay que hacer autocrítica los demás se tienen que mover más o sea no podemos cargar a un chaval de 16 años como la ninja mal de toda la responsabilidad de un partido como este de Villarreal uno de los mejores equipos de la liga un equipo que fue capaz de eliminar al Bayern la temporada pasada en la Champions League por ejemplo o hace dos años no me acuerdo exactamente que hizo azañas en Europa o sea que tiene un nivel altísimo los otros se lo tienen que mirar jugadores como Lewandowski como Gundogan como otros incluso Frenkie de Jongo que ha jugado un buen partido pero se lo tienen que mirar se lo tienen que mirar no pueden darle la responsabilidad cargarle de responsabilidad a un chaval de 16 años que hoy ha tirado del carro solito fue el mejor del Barça fue el mejor del Barça y del partido no puede ser un jugador de 16 años el mejor del Barça en mi opinión no puede ser tienen otros tienen que tirar del carro jugadores como Lewandowski que ya lo dije al principio del vídeo que no está en su mejor momento Lewandowski tenemos que exigirle más hoy ha fallado mínimo 5-7 ocasiones clarísimas de gol y Ferran puede ser puede jugar en el sitio de Lewandowski se ve que Ferran está más en forma que él se ve clarísimo que Ferran merece ser titular en mi opinión tiene que jugar ya en el lugar de Lewandowski aunque te llames Lewandowski si no te es en forma no tienes que jugar en el Barça yo lo veo así de simple y referente al planteamiento de Xavi pues tiene también que corregirlo tú no puedes jugar con una línea adelantada a casi la línea del penalti del Villarreal ganando por dos goles a cero no puedes jugar desprotegido ganando por dos goles a cero con este planteamiento te pilla un equipo de Champions y te mete cuatro porque ya hemos visto la primera parte ganando con dos goles a cero gracias a las jugadas que no han acertado el Villarreal y tú jugando en plan yo que sé ni Pep Guardiola está jugando de esta manera que no está jugando el City de esta manera está jugando más protegido en la Premier hoy ha jugado Pep bastante protegido atrás y Xavi no puede jugar así se lo tiene que mirar en la Champions se nos pasan por encima con este planteamiento tienes que jugar protegido olvídate de adelantar la defensa el tiki-taka ya no está el fútbol ha cambiado porque te pintan la cara te pintan la cara te pilla un equipo que tiene acierto arriba top de Europa y te pinta la cara y te echa total victoria muy importante enhorabuena a todos los culés por esta gran victoria sobre todo por este gran partido esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!